Un tiro a favor del equipo de América de Cali. 1 por 0 va perdiendo en este momento con el equipo de ciclones cuando estamos en el primer tiempo. Bola que queda ahí cerca de las 5 con 50. Hay una mano y favorece tiro libre directo para el equipo de América de Cali. Para toda la gente que llega a nuestra sintonía estamos en el gran campeonato nacional que organiza infantil el CONFA Cauca. Gran final entre el equipo de América de Cali y el equipo de ciclones, tiro libre. ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali y el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali y el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! ¡Gracias por ver el equipo de América de Cali! Excelente Deporte B, la programadora de todos los deportes Nos encontramos con el profe Juan Carlos Mesa Él es el técnico de Ciclones Bienvenido a Deporte B Muchas gracias Oiga, háblenos un poquito de Ciclones Ciclones es una fusión entre la CRP Que es la Corporación para la Organización Popular de Cali Y el Club Ciclones El empresario de nosotros es Felipe Pozo Esa fusión lleva aproximadamente 5 años Y pues ya tenemos muchos jugadores ubicados en equipos profesionales Y tenemos unos buenos talentos en ese momento ¿Cuántas categorías manejan? Nosotros manejamos categorías desde la Tetero hasta la Juveniles Oiga, profe, su opinión y concepto de este campeonato nacional que organiza Confacauca A ver, la verdad, la primera vez que vengo Y me parece un campeonato con mucho talento Muy competitivo Hemos encontrado equipos de acá del Cauca Que realmente me agrada jugar con ellos Por la interesa, por la gerraquera con la que juegan Oiga, profe, esa es la idea Sobre todo de organizar por parte de Confacauca un torno de estos Para que muchos técnicos que vienen de otro lado Pues miren los semilleros que tiene cada escuela de formación Sí, de verdad que tienen unos buenos semilleros Y unos muchachos con mucho talento Pelados con muy buena talla, inclusive Por ahí he hecho contactos con algunos Para ver la posibilidad de que pronto lleguen al club ¿Cómo los han tratado aquí en la ciudad de Popayán? Excelente, la gente aquí es muy amable Muy servicial De verdad nos hemos sentido muy cómodos Me he sentido tan cómodos que voy a seguir viniendo Normalmente voy a los torneos de Armenia, Cartago Pero no dejaré, no faltaré más a este torneo Eso le iba a decir, o sea que se siente obligado para venir el próximo año Estoy enteramente obligado, de verdad que sí Profe, muchas gracias por estar en Deporte B Mucho gusto, muchas gracias Deporte B la programadora que está en todos los eventos deportivos Nos encontramos aquí con el técnico Freddy Portilla De nuevo, bienvenido a Deporte B, Freddy Muchísimas gracias Muy amable por su invitación Y saludo a todos Oiga Freddy, su concepto de este torneo nacional que ha organizado con FACAUCA Parece excelente Hoy, este año hubo más participación Hubo más masividad Me gustó La calidad de jugadores fue mejor En cuanto a la organización Sí, parece que es a ti Oiga Freddy Algunos técnicos han dicho que han visto muy buen semillero Aquí en la ciudad de Popayán Y el departamento del Cauca Como es Timbío y Piendamó Aquí en Popayán siempre ha habido buen semillero Lo que pasa es que no, no se ha expuesto No entiendo, no ha habido esta clase de eventos Entonces la gente no viene hasta acá Porque desconfía del abogado de acá Pero ahora que se dan cuenta en estos torneos nacionales El proceso aquí es inmenso Los profesores están trabajando mucho Las escuelas trabajan mucho Se han Han ido a estudiar a otras partes Han venido a traer buenos resultados Y ahí está la evidencia Pues de que hay muy buenos jugadores Ese es el propósito de Deporte de Freddy Tratar de mostrar a través de nuestras páginas sociales Que se ve en toda Colombia Y en Sudamérica El semillero que tenemos acá En Popayán y el Cauca Sí, claro Nosotros somos los mayores portadores de jugadores El Cauca es el mayor portador de jugadores Ya todo el mundo lo conoce Y no que nadie lo sabe Por ejemplo, desde Puerto Tejapa Hacia arriba Todos los jugadores que juegan en Cali En el América en el caso son de Puerto Tejapa Y Puerto Tejapa es del Cauca Entonces aquí nosotros El Cauca es el segundo a nivel nacional Que exporta jugadores a nivel nacional Y sobre todo que también se ha visto mucho talento En el sur del departamento Sí, claro Patía, Buenos Aires Todo eso por esa zona Es zona de muy grandes De muy buenos, grandes jugadores Oiga Freddy En esta mañana lo acompaña Un jugador del cual usted nos está hablando Sí, es un jugador que trabajamos hace 6 años Estuvo trabajando con él Estuvo en las inferiores de Pumas Luego pasó a la escuela del profesor Francisco Pacho Maturana De Francisco Pacho Maturana Había un vuelto total hacia Buenos Aires En el cual en este momento Está en Argentinos Juniors Hablando algo personal ¿Cómo se ha sentido Freddy? A Dios gracias Y aprovecho esta oportunidad Para agradecerle a la gente Que ha estado al tanto De lo que me está pasando Un abrazo para todos Y estamos progresando Gracias a Dios Sí, estamos orando por usted Freddy Y sabemos que Dios tiene Propósito para su vida Amén, muchas gracias Se llama la telegente de Deporte B Nos encontramos aquí con el jugador De quien nos hablaba El profesor Freddy Portilla Bienvenido Joan Arboleda A Deporte B Muchas gracias por la invitación Y pues acá en Popayán En vacaciones Y pues en esos días Para devolverme a Argentina de vuelta Hablemos un poquito De Joan Arboleda Jugué 7 años con Pumas Y después me fui a la escuela De Pacho Maturana Y Pacho Maturana Me mandó para Argentina Y fui a Al flujo de River Plate ¿Cómo se ha sentido Allá en River Plate? Y pues la verdad Muy bien Gracias a Dios Y pues ahora Soy en Argentinos Juniors Y dándole Duro para Lograr mi objetivo Que es jugar en primera edición ¿De dónde es Joan? De López de Micay Ah, de López de Micay Bien O sea Por lo menos allá en Argentina Se han dado cuenta que Por acá hay un departamento Que se llama Cauca Que tiene muy buenos jugadores Sí, la verdad que sí Y hay muchos jugadores Pero bueno Falta gente Para que venga A ver los jugadores Y pues hay que darle Para adelante Para salir siempre Adelante a lo del Cauca No, y sobre todo Que en el Cauca Ya tenemos jugadores De la Selección Colombia Claro, sí Eso es lo importante ¿Cómo ve el semillero Por parte de Popayán Y el Cauca Para exportar? No, la verdad Que muy bien Porque hay muy buenos jugadores Acá en el Cauca Y pues Desde la escuela Que yo salí Que se llama Pumas La verdad que muy buenos jugadores Para que vengan a ver Oiga, Johan En Argentina ¿Le preguntan Por las escuelas de formación Por acá? Pues yo he hablado mucho De la escuela que sube De Pumas Y pues Hay un empresario Que me dijo Que quiere ver jugadores De la escuela Antes de salir yo Creo que es importantísimo Este torneo nacional Que organiza con FACAUCA De las escuelas de formación Sí, me parece muy importante Porque Le hago una oportunidad A los chicos Para que nos puedan ver Johan, muchas gracias Por estar en Deporte B No, gracias a ustedes Y un saludo A todos por ahí Gracias Se llama el excelente Deporte B La programadora De todos los deportes Se va a dar inicio El segundo tiempo En la categoría Gorriones Entre el equipo De América De Cali El equipo de Gorriones Igualmente De la ciudad Del Sultano Del Valle Va ganando El equipo de ciclones Uno por cero Al equipo De América Señoras y señores En los primeros 15 segundos Se empata Este partido Uno para el equipo De América Uno para el equipo De Gorriones Eso es lo que Le llamamos en el fútbol Un gol de Camerino Bola Tres toques Bola que llega Allá a la parte derecha Y señora Se empata Este partido Uno para el ciclones Uno para América De Cali ¡Ey! ¡Ey! ¡Presione otra vez viejo! ¡Presione! 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 ¡América! 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 Yo me enorme ¡América! 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 ¡América!